Buenas, bienvenido a otro vídeo del canal. En este vídeo voy a resolver las preguntas frecuentes que tenéis. Abajo en la descripción tenéis las preguntas en un listado para poder ir al minuto en concreto del vídeo donde hablo de esa duda y que pueda resolverla rápidamente. Pero lo mejor es que veas el vídeo completo. Antes de empezar te pido que le des un like para apoyar el canal y te suscribas para no perderte más vídeos relacionados con las becas. Bueno, empezamos. Pregunta 1. Me he equivocado al rellenar el formulario. ¿Cómo lo corrijo? Si te has equivocado al rellenar el formulario y quieres corregirlo, deberás tener en cuenta estas tres situaciones. Primero, chequea que si tu solicitud aún está en estado de borrador, puedes entrar en la sede electrónica y corregir el error. ¿Vale? Acuérdate de presentar la solicitud. Si se queda en estado de borrador, no podrás tramitar la beca. También chequea que si la solicitud figura como presentada y el plazo de presentación de solicitudes sigue abierto, tendrás que rellenar un formulario online nuevo e indicar en el campo de observaciones lo que ha pasado. Si el plazo de presentación de solicitudes ya está cerrado, tendrás que enviar un correo electrónico o carta explicando lo ocurrido a la unidad de becas que te corresponda. Encontrarás la dirección en el resguardo que has obtenido al presentar la solicitud. Acompaña el escrito con la documentación que sea necesaria. Pregunta 2. Los datos familiares que he introducido en el formulario dan error. Puede ocurrir que al introducir los datos de identificación de los miembros computables de la unidad familiar, aparezca el siguiente mensaje. El número de soporte no corresponde con la documentación indicada. En este caso, tiene que saber que el número de soporte se llama así al DNI 3.0. Puede referirse al IDSP, es el código que aparece en el primer DNI electrónico, o al IXESP, que es el código que aparece en las tarjetas del número de identidades extranjeras en el NIE, o en el certificado de ciudadano de la Unión Europea. Asegúrate de que los datos de los familiares que vas a incluir en el formulario son los correctos. Si crees que los datos ya son los correctos, clica a aceptar en la pantalla de error y sigue rellenando el formulario. Te aviso, cuando el plazo de presentación de la beca haya terminado, deberás entregar en tu unidad de becas la plantilla que genera la aplicación informática firmada por los familiares para los que ha aparecido o lo que ha aparecido el mensaje de error. Pregunta 3. No puedo continuar rellenando el formulario. Me he equivocado al rellenar el apartado de unidad familiar independiente. Si en el apartado A del formulario, en datos personales del solicitante, indicaste que formabas una unidad familiar independiente, te pedirán información y datos para acreditar esa situación de acuerdo con lo que indica la convocatoria. Para formar una unidad familiar independiente, los requisitos son que el año anterior debías contar con los medios económicos propios suficientes y ser titular de una vivienda comprada o alquilada. Vuelve al apartado A del formulario en la pregunta ¿Constituye una unidad familiar independiente? Responde no y agrega los datos de los miembros de la unidad familiar de la que dependes. Pulsa en guardar familiar para introducir o modificar esos datos. Por ejemplo, te aviso que los miembros que forman una unidad independiente son el estudiante que solicita la beca, su cónyuge o pareja de hecho, aunque no esté inscrita en el registro, los hijos, las hijas menores de 25 años que vivan en el mismo domicilio. Si solo incluyes los datos de la persona que solicita la beca y no indicas que es una unidad familiar independiente, aparecerá un mensaje de error donde te pedirá que debes dar de alta el resto de los miembros de la unidad familiar. Pregunta 4. ¿Qué ocurre si no he leído alguna notificación? Pues si no lees la información que te envían en las notificaciones, corres el riesgo de que se te pasen algunos plazos importantes para los siguientes casos. Presentar la documentación que te solicite. Tendrás 10 días hábiles, sin contar sábados, domingos y festivos, a partir del día siguiente al de la fecha de descarga de la notificación. Es decir, si ves la información pasados esos días, ya no podrás presentarla. Presentar alegaciones. Si en la notificación te dan la opción de alegar, tendrás 10 días hábiles, sin contar sábado, domingos y festivos, que se contarán a partir del día siguiente al de la fecha en la que te descargues o desde que haya caducado. Ya sabes que caduca los 10 días naturales. Es decir, si ves la información, cuando haya pasado el plazo, ya no podrás presentar alegaciones. Por ello, te recomiendo que tengas en cuenta esos plazos y consultes tus notificaciones con frecuencia hasta que el trámite de la beca esté resuelto. Consulte incluso el apartado caducadas. Pregunta 5. No veo en qué estado está mi beca, aunque he introducido mi usuario y mi contraseña correctamente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puede ser que hayas solicitado el trámite mediante certificado electrónico y por eso no te deja ver el estado de tu beca accediendo con tu usuario y contraseña. Prueba a hacer la consulta entrando con tu certificado electrónico. Con él podrás consultar el estado de tu beca y también cualquier otro trámite que hayas realizado mediante tu usuario y tu contraseña. Asegúrate de que estás introduciendo el usuario que corresponde a ese expediente. Comprueba si la cuenta de correo electrónico a la que te ha llegado el aviso se ha utilizado para más de un solicitante de beca, por ejemplo, para varios hermanos, familiares, etc. En este caso, podría ocurrir que el correo recibido no se refiera a tu solicitud de beca, sino a la de otra persona que también la haya pedido poniendo esa misma dirección de correo electrónico. En el texto del correo de aviso se detalla el DNI del solicitante de la beca al que se refiere la notificación. Debes entrar con ese usuario. Pregunta 6. Mi beca aparece como resuelta. ¿Qué significa y qué puedo hacer? Pues si tu beca aparece en la sede electrónica como resuelta, significa que ya ha sido tramitada. Entra en Mis notificaciones y se abre una ventana nueva. En esa ventana nueva es para saber si te han concedido o te la han denegado. Puedes descargarte la resolución en Mis notificaciones con tu usuario y contraseña o mediante certificado electrónico o con la identificación habitual de las administraciones públicas, que es la administración clave. Pregunta 7. ¿Cómo y cuándo sabré cuál es la resolución de mi solicitud de beca? Una vez haya finalizado el plazo de solicitud de beca, durante los meses siguientes te comunicarán la resolución. Te enviarán un correo electrónico con el aviso de que ya puedes consultar la notificación en la sede electrónica y descargarla. En primer lugar, te notificarán la beca de matrícula para estudiantes universitarios. Es decir, por un lado las cuantías fijas, la beca básica, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a la residencia y la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico. Y por otro lado, la cuantía variable mínima de 60 euros para aquellos casos en los que la convocatoria así lo establezca. Y más adelante, y solo en el caso de que te corresponda, pues te comunicarán la cuantía variable que te hayan asignado. Esta cantidad será diferente para cada estudiante, porque es el resultado de ponderar la nota media de tu expediente y tu renta familiar per cápita. Si quieres más detalles sobre esta fórmula, pues consulta en tu convocatoria. Es posible que la concesión y el pago de esta cuantía variable la hagan en dos partes. Ten en cuenta que podrías recibir varias notificaciones y hasta que no hayas recibido el total de la cuantía variable, no deberás cancelar la cuenta corriente donde te harán los ingresos. Más tarde se publicará en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional la resolución definitiva de la convocatoria con la relación de todas las personas beneficiarias. Ojo, que si tu solicitud no aparece en dicha relación, no te la habrán concedido. Pregunta 8. Si no estoy de acuerdo con la resolución de mi beca, ¿puedo reclamar? Pues si no estás de acuerdo con la resolución de tu beca o las cuantías que te han asignado, puedes presentar una reclamación dentro de los plazos establecidos. Pregunta 9. ¿Qué datos académicos se tienen en cuenta si he cambiado de estudios? Pues tienen en cuenta los datos de los últimos estudios, en este caso los estudios que hayas dejado de cursar. Pregunta 10. ¿Qué datos académicos se tienen en cuenta si el año anterior no cursé ningún estudio? Pues si el año anterior no cursaste ningún estudio, tendrán en cuenta los datos académicos de los últimos estudios que hayas realizado. Pregunta 11. Si realizo dos estudios simultáneamente, por ejemplo un idioma en una escuela oficial de idiomas y un curso de bachillerato o un estudio universitario, ¿puedo solicitar beca para los dos cursos? En estos casos solo podrás tener una beca, o sea, beca para uno de ellos. Te recomiendo que valores previamente la opción que te interesa más, teniendo en cuenta las cuantías de beca que corresponden a cada uno de esos estudios, así como los requisitos académicos que necesitas. No obstante, si finalmente presentas dos solicitudes, solo te concederán una y si esta no fuera la que más te interesa, tendrás que renunciar y devolver su importe. Los trámites para que te concedan la otra opción se alargarán por tanto. Pregunta 12. ¿Y si todavía no conozco cuál será la dirección de residencia durante el curso académico? Pues si no conoces la dirección donde vas a residir durante el curso académico, dejas apartados en rellenar. Cuando lo sepas, tendrás que comunicarlo a tu unidad de becas y no habrá problema. Pregunta 14. Si ya me he independizado, los ingresos de mis padres también se tendrán en cuenta. Pues si el año pasado contabas con medios económicos propios y eras titular de una vivienda comprada o alquilada, formas una unidad familiar independiente. Pregunta 15. ¿Qué sucede si abandono los estudios para los que me concedieron la beca y empiezo otros nuevos? Pues si cambias de estudios universitarios sin haberlos acabado y tenías la condición de becario o becaria, no podrás obtener ninguna beca en los nuevos estudios, a no ser que te matricules de al menos entre 30 y 59 créditos, más de los que hubieras cursado con beca en los estudios abandonados. Esto se considera como una matrícula parcial y podrás tener derecho a beca de matrícula y cuantía variable en mínimo. Te matriculaste de al menos 60 créditos, más de aquellos que hubieras cursado con beca en los estudios abandonados. Esto se considera como una matrícula completa y podrás tener derecho al resto de componentes. ¿De acuerdo? Solo en estos casos tendrás en cuenta los créditos convalidados, reconocidos, adaptados y transferidos y computarán los créditos de los que te habías matriculado durante los cursos que obtuviste la beca. Pregunta 16. ¿El número de créditos que me faltan para terminar los estudios es menor que los que exige la convocatoria para matricularse? Pues en ese caso puedes matricularte en los créditos que te faltan para terminar los estudios y solicitar la beca siempre que cumplas unos requisitos. Estos requisitos cambian dependiendo del tipo de estudio, de grado, máster, de la modalidad presencial o no presencial, etc. Para consultar tu caso concreto es mejor que contactes con tu universidad. Pregunta 17. ¿En el formulario no encuentro la titulación o el centro en los que me quiero matricular? Si en el formulario no aparecen los estudios o el centro en los que te quieres matricular, puede ser, por alguno de estos motivos, que no sean estudios oficiales, que el centro tenga otro nombre oficial o legalmente diferente, que esté en trámite de homologación y todavía no aparezca en el registro de universidades, centros y títulos RUCT. En este caso, lo que te recomiendo es lo siguiente. Si no aparecen los estudios, selecciona la titulación más parecida, en la misma facultad o centro. Si no aparece el centro, selecciona el centro más próximo. En ambos casos, en el apartado J de la página 3 del formulario, en observaciones, especifica los estudios y el centro para los que solicitas la beca. Y con eso puede ser que se solucione. Pregunta 18. ¿Qué titulación selecciono si estudio una doble titulación? Si estudias una doble titulación, selecciona el título que mayor carga lectiva tenga el curso, número de horas o crédito, y especifícalo en el apartado J de la página 3 del formulario, en observaciones, como en la anterior pregunta. Pregunta 19. ¿Con qué otras becas son compatibles las becas de educación? Las becas de educación son compatibles con las becas de colaboración y con las becas Erasmus. Para comprobar la compatibilidad con otras becas, el Ministerio debe examinar con detalle las características y condiciones de ambas becas. Por tanto, pide la beca de educación en plazo y después solicita esta compatibilidad por escrito a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa. Y por último, pregunta 20. ¿Tendré que pagar la matrícula si pido beca? En el momento de matricularte, normalmente no tendrás que pagar beca, o sea, no tendrás que pagar si vas a pedir la beca, pero consulta en tu universidad. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!